¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4394 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Le recordamos que a Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3403. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión Betray, regístrate en www.betray.com, recarga y gana. Eso es válido en todos los puntos de venta Supergiros, autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 84-61, 84-61 es el número ganador de esta noche, 18 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Campo de la Cruz, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.